En estas clases hemos hablado de composición, que es un tema muy, realmente es muy bonito, es muy complicado, porque hay muchas líneas que son difíciles de acotar. Hemos profundizado en el plan de marketing y comunicación, sentando las bases de una buena formulación de objetivos, estrategias, tácticas, planificación, seguimiento y control, para finalmente afilar todas las comunicaciones con nuestras plataformas sociales. Hemos intentado uno por uno crear la identidad artística personal, tener nuestro yo particular y personal del día a día y luego aparte tener ese yo artístico que es el que nos va a hacer definirnos como grandes estrellas, como grandes artistas y que seamos totalmente reconocibles cara al público. ¡Gracias!